Hola y sean todos muy bienvenidos a este canal Cocinando con Jessy, en esta ocasión vamos a hacer una rica y deliciosa conserva de calabaza y lo primero que vamos a hacer es lavarla muy bien y después cortarla. Bueno y aquí vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer es partir la calabaza, aquí mi comadre me acompaña como ya se está haciendo costumbre de la cocina, es una super buena cocinera mi comadre, pónganme ahí en los comentarios si la quieren seguir viendo aquí en este canal para que ella se motive y así me ayude también a hacerles más vídeos. A ver muéstreselas comadre, miren, miren donde la compré esta? En la Yule, en la Yule compramos esta calabaza, compramos eh, me cuento, vean ya la partió a la mitad, la tenemos que quitar todo lo de adentro, ajá le vamos a quitar todas las semillas primero y después la vamos a partir en pedazos pequeños para después cocinarla aquí, vamos a estar usando nuestra olla presión para cocinarla aquí, a ver qué tal sale, a ver cuánto tiempo se lleva, dice ella que normalmente le tarda como una hora, entonces vamos a ver en cuánto tiempo está en la olla a presión, así que no se pierdan el vídeo. Hoy vamos a estar usando lo que es piloncillo, vean, en la cajita de descripción les voy a estar dejando los ingredientes y las cantidades, lleva nada más piloncillo y canela y un poquito de agua que vamos a estar agregando a la olla, una taza. Una taza. Es para que se concentre el dulce. Para que le entre, ¿verdad? Ajá, le tiene que hacer unos... Unas aberturas. Ajá. Para que se le penetre el dulce. Ya escucharon, eh. Y miren, las primeras, los primeros pedazos que se ponen en la olla tienen que ir con esta parte para abajo, ok. Y nada más la primera capa, las primeras van a ir así y ya las, las demás van a ir volteadas, ¿verdad? Sí. A la boca baja. A ver. Ajá, ajá. Así van a ir todas, después de la primer capa ya van a ir volteadas. A ver si le voy a agregar aquí antes de esto. Los piloncillos. Así. En la taza de agua. Ok. Vamos a agregar una taza, ¿ya se la agrego? Sí. Una taza de agua. Piloncillos y canela. Les recuerdo que ahorita tenemos el especial nuevamente de compra un artículo a precio regular y el segundo a mitad de precio por si quisieras comprar, por ejemplo, el calderón este de once a precio regular y te sale a mitad de precio esta olla express o cualquiera de nuestros artículos. Así que, si te interesa, aquí te voy a dejar mi información. Entonces, en cada capa que vayas poniendo la calabaza, vas poniendo también un poco de piloncillo y de canela para que en todos lados le caiga el dulce. Ok. Aquí ya se llenó nuestra olla a presión. Es de ocho cuartos esta ollita. Entonces, ahora la vamos a tapar. Ahora la vamos a cerrar. Vean qué fácil es para usar esta olla a presión. Aquí tienen unos botones que es, dice open, es para abrir y close para cerrar. Así que, nada más la pongo aquí y le pongo close. Ahí ya está cerrada. La valvulita esta la voy a poner aquí en high que es alta. Entonces, cuando ya ella agarre su presión, ya no la podemos abrir porque se laquea. Entonces, ahí, este, vamos a ver. No sabemos cuánto tiempo se va a tardar. Es la primera vez que cocinamos esto aquí. Entonces, ahí les vamos a dejar saber cuánto tiempo se llevó. Como pueden ver aquí, ya la valvulita roja ya se subió para arriba. Quiere decir que ya agarró su presión. Entonces, ahorita ya nada más le vamos a contar unos 20 minutos para ver cómo quedó nuestra calabaza. Bueno, aquí ya pasaron 20 minutos desde que la válvula se, desde que la olla agarró su presión y la válvula se salzó para arriba. Entonces, ahorita no la podemos abrir, aunque quiéramos, no se puede abrir porque tiene el vapor. Y ahorita vamos a hacer que se expulse ese vapor. Vamos a colocar la valvulita en la opción que es para expulsar. Esto es bien normal. Mucha gente le tiene miedo a cuando hace esto, pero realmente esta olla es bien segura. No pasa nada. Nada más te recomiendo que la pongas aquí en el lugar del extractor donde el humo. Vean. Tiene que estar ahí en ese lugar pues para que no te manche tu pared. Porque es mucho vapor el que sale. Y ahí después de que expulse el vapor, la válvula se va a meter para adentro y entonces ya vas a poder abrir la olla. Mientras, no te va a dejar. Como pueden ver aquí, la valvulita ya se metió y el vapor se terminó. Quiere decir que ya dejó su presión. Entonces, ahora sí la podemos abrir muy fácilmente aquí en el botoncito que dice Open. Ahí está, ya se, ya se abrió. Como pueden ver, ahorita vamos a chequear qué tal está la calabaza. Bueno, pues aquí ya está la calabaza. Vean cómo quedó. Estoy sorprendida porque en esta olla la verdad que se cocina muy rápido. Después de que agarra su presión, ya nada más 15 minutos y ya está lista. Les recomiendo que le pongan, en vez de una taza de agua, le pongan nada más la mitad. Porque como pueden ver aquí, le quedó mucha agua. Porque la calabaza suelta mucha agua. Entonces, para que les quede mejor, pongan nada más media taza de agua. Y les va a quedar más buena. Bueno, pues así quedó. Si les gustó este video, denle like, compartan, suscríbanse a mi canal. Es gratis. Y nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga muchísimo. Y nos vemos en un próximo video.